que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a jac sus o jac sus como quieran llamarlo de la línea transformers generations de y de w de hasbro o acomodenlo como quiera y pues tenemos un repintado remoldeado más que extraño de starscream armada que de la misma línea y la verdad es que este no no me están desagradando estas figuras al contrario digo bueno no no me están súper encantando pero pues hacen se hacen incrementar la cantidad de figuras en la colección de manera muy muy bonita pues ya vemos ahí el esquema de colores que está medio raro es un naranja muy extraño es un tira es un naranja tirándole a mamey y luego es fosforescente no manchen tiene pues sus diferencias sus pequeñas diferencias con el molde de de armada y ahí se ven claramente de entrada pues las las alas las los alerones de atrás ahí se ven y lo que sí tiene mucha diferencia es la la cabina toda la nariz del del jet de ahí en fuera pues es lo mismo vamos a ver a más detalle vamos a poner por acá a starscream un momento al igual que el starscream pues cuenta con estas turbinas y creo que son turbinas y pues también este encuentran exactamente con el mismo con el mismo mecanismo de disparo que provoca que los misiles se pierdan atrás de algún sillón o de alguna cama y se abre un vortex un vortex dimensional y no volvemos a encontrar esas piezas aunque sepamos que cayeron en el lugar bueno vamos a pues ya lo comparamos de con el otro vamos a transformarlo y pues va a ser rápidamente pues vamos aquí a separar los los brazos aquí vamos a separar las las piernas el robot o el robot aquí vamos a sacar los los talones ahí está vamos a hacer lo mismo de este lado casualmente casualmente se hace lo mismo de este lado lo mismo quedaron estos trenes de aterrizaje abiertos algo que me agradó fue que les pintaron las llantas en el otro no debe ser muy raro yo creo que para para incrementar un poquito la mire también los de atrás yo creo que para incrementar un poquito el detalle porque pues ya vieron que carece totalmente de detalles de pintura no bueno no una diferencia este notable con el molde de starscream es que la nariz se retrae no se se dobla de esta manera vamos a bajar el pecho pero me faltó mover aquí esta pieza para que la nariz de el jet entre ahí ahí está los brazos pues vamos a moverlos hacia abajo sacamos los puños o las manos como ustedes quieran verlo y pues ahora con algo de trabajo bueno vamos a dejarlo así y para que tenga una diferencia algo notable pues vamos a subirlos bueno más bien vamos a echar hacia atrás los las turbinas creo que no me falta nada más que quitar estos que son sus armas te caigas no es que estás en vivo y en directo y a todo color bueno a mono color trae dos parecen cuernos de chivo así con estas con estas estos cargadores tiene cargadores como si tuviera balas miren que extraño este bueno que extraño ok las pueden puñar en los puños casualmente y como ya se dieron cuenta pues en modo en su modo jet pues puede traerlas ahí en las en las salas y axus o jack sus hasta donde se pues está nace de la de la como se llama del de la generación 2 no sé mucho del personaje es algo creo que creo que estaba estaba queriendo matar a autobots no me acuerdo ahí investiguen en la wiki esto esto hay para los que me vayan a decir ay no es que no te informes esto no es una un canal de historia no esto es un canal de revisiones también para que no me critiquen por las transformaciones no es son tutoriales de transformación pero bueno vamos a verlo de cerca de una avestruz digo de una vez me llamó mucho la atención la la cabeza la la cara se ve muy bien y y algo que si noté este ese que aunque cuesta un poquito de trabajo las alas eh si se ven bien así pero se les puede dar un poquito de eh como traen un ball joint ahí nada más es cosa de de acomodar un poco eh el brazo y poder girar totalmente el ala de esta manera y se ve padre la verdad es que se ve bueno si se ve bien eh vamos a hacer lo mismo de este lado y de una vez vamos a hacerlo para y háganlo con cuidado no aunque no hay no hay riesgo de que se rompa porque como es un ball joint si forzan demasiado la pieza pues se va solamente se va a desprender y pues así le dan un poquito más de de este de variedad no a la estética de la figura ya pueden subir o hacer hacia atrás este las alas no o de lado eh tal vez si se parezca un poquito al al molde original eh y pues al gusto al gusto del cliente no ya es cosa de ustedes además de que pues de esta manera se le ven los los símbolos decepticons ahí decepticons los símbolos decepticons ok eh articulaciones pues son muy buenas al igual que que el otro Starscream eh eh los pies también aunque no puede de lado pero si lo sube y baja que también es parte de la transformación eh los brazos este pues los puede subir bastante bien eh en ángulo pues los puede girar también aunque a la primera girada se zafó este brazo eh aquí como que tiene un tope y no no dobla bien el brazo pero bueno no lo quiero forzar más eh viene en un ball joint me dolió el dedo y este pues al igual que el Starscream pues puede subir los nada más que aquí ahora todo lo van las las este las alas no pero bueno eh para tenerlo como diferencia del Starscream y de una vez vamos a ponerlo a comparación con él vamos a ponerlo aquí de este lado y pues así como está pues luce bastante diferente creo que aunque pues tengan muchas piezas en común el simple hecho de cambiar aquí cambiar allá pintar aquí pintar allá y además de la cara de la cabeza el cambiarlas este les da una apariencia bastante eh diferente no así todavía puede lucir mucho más diferente recomendárselas pues si se las recomiendo pues este molde en realidad es bueno el personaje pues no es tan famoso que digamos de hecho yo lo conocí cuando salió esta figura fue cuando conocí el personaje y pues este como les dije en un vídeo anterior este hacen crecer la la colección de una manera muy muy bonita pues bueno creo que es todo por el momento este gracias nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho este fue trooper y este fue G-AXUS o G-AXUS de la línea Transformers Generations de IDW clase de lux de Hasbro nos vemos el próximo cuídense chao chau